A lo largo de la historia De la iglesia primitiva Por predicar la palabra Se han perdido muchas vidas Y hoy yo quiero recordarles Esas muchas, solo algunas Uno fue Juan el Bautista Quien murió decapitando Porque Herodes dijo un día Que lo que él hacía era malo Porque estaba adulterando Con la mujer de su hermano También tenemos a Esteban Que entre muchos lo apedreaba Al no poder resistirle Al poder con que él hablaba Por decirle sus verdades La vida le arrebasaba Con su espada el rey Herodes A Jacobo le dio muerte Parece no haber motivos Solo por ser un creyente Siendo así el primer apóstol Que murió siendo inocente Otro fue apóstol Pedro También el apóstol Pablo Que sufrieron el martirio Casi por el mismo tiempo Prefiriendo hablar de Cristo Aunque murieran por eso Así como ellos Hay muchos Que su vida han ofrendado Pues de algo estaban seguros Que su muerte no era en vano Tendrían su premio en el cielo En un día no muy lejano Aunque murió siendo en un día Dime que ha pasado te pregunto Porque así de buenas a primeras Te has marchado para ir sin rumbo Si yo no te dije que te fueras Sabes que te amo y es bastante Que en la cruz yo di mi vida entera Lo único que yo hice fue amarte Y cambiar tu invierno en primavera Sé que estás sufriendo al no tenerme Pero te da pena ya buscarme Sabes que te espero y que yo siempre Estaré dispuesto a perdonarte Solo espero que cuando quieras volver No sea tarde, mientras tanto aquí te esperaré Sé muy bien por qué tú te marchaste Si pregunto no es porque no sepa Simplemente quiero yo escucharte Decirme lo que a ti te atormenta Sé que te dañan muchas veces Y te fuiste viendo mil errores Sígueme y no mires a la gente Yo no te he fallado, no lo ignores Sé que estás sufriendo al no tenerme Pero te da pena ya buscarme Pero te da pena ya buscarme Espero y que yo siempre estaré Estaré dispuesto a perdonarte Solo espero que cuando quieras volver No sea tarde, mientras tanto aquí te esperaré No sea tarde, mientras tanto aquí te esperaré No sea tarde, mientras tanto aquí te esperaré Señor tú sabes lo que yo estoy viviendo Tú bien conoces lo que me está pasando Que por las noches me invade el sufrimiento Y algunas de ellas me las paso llorando Aquí en mi pecho yo guardo muchas cosas Que me da pena y tristeza recordarlo Perdí yo todo lo que yo tanto amaba Todo por culpa de tantas borracheras Yo no miraba que daño me causaba Y ni saberlo me importaba siquiera Vivir la vida era lo que deseaba Sin importarme que ahí mismo me muriera Sé que tú sabes lo que a nadie le digo Que tú conoces del hombre el pensamiento Que yo he querido cambiar y no he podido Estoy tan triste ya no puedo esconderlo Y de esa venda que ha cerrado mis ojos Yo quiero verte conocer tu camino Te doy mi vida Señor te entrego todo Cambiar tú puedes mi corazón herido Música 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 Todo por culpa de tantas borracheras Yo no miraba que daño me causaba Y de saberlo me importaba siquiera Vivir la vida era lo que deseaba Sin importarme que ahí mismo me muriera Música Sé que tú sabes lo que a nadie le digo Que tú conoces del hombre el pensamiento Que yo he querido cambiar y no he podido Estoy tan triste ya no puedo esconderlo Quita esa venda que ha cerrado mis ojos Yo quiero verte conocer tu camino Te doy mi vida señor te entrego todo Cambiar tú puedes mi corazón herido Música Quisiera no saber qué está pasando ¿Por qué tanto me duele la verdad? Saber que fue mi culpa, que todo vaya mal Ya me ha quitado el sueño, no me ha dejado en paz Fallarte de primero tuve miedo Pero eso poco a poco lo perdí Sabiendo lo que hacía, no me importó seguir Quería vivir la vida, según yo ser feliz Y me da pena y vergüenza pedirte perdón Porque tuve la culpa de lo que pasó No olvides que sin ti no soy nada Que sin ti todo acaba, que sin ti tan solo soy un perdedor Se me olvidó que tú eres el que me presta la vida Que sin ti solamente yo sería Un mundo sin nada, sin ti todo acaba Se me olvidó que tú conoces hasta el pensamiento Que no puedo esconderme ni un momento Que adónde yo vaya está tu mirada Ayúdame Señor Jesús Para poder vencer y dejar el temor La pena y el miedo a decirte perdón Música Y me da pena y vergüenza pedirte perdón Porque tuve la culpa de lo que pasó No olvides que sin ti no soy nada Que sin ti todo acaba Que sin ti tan solo soy un perdedor Se me olvidó que tú eres el que me presta la vida Que sin ti solamente yo sería Un mundo sin nada, sin ti todo acaba Se me olvidó que tú conoces hasta el pensamiento Que no puedo esconderme ni un momento Que adónde yo vaya está tu mirada Ayúdame Señor Jesús Para poder vencer y dejar el temor La pena y el miedo a decirte perdón Música Música Te he visto llorar, te he visto sufrir Te he oído decir no puedo más Me duele saber que sigas así Tú sabes que siempre he estado aquí Para escucharte y aunque no has hablado Estoy llorando por ti Soy tu hermano, soy tu amigo Yo te he visto llorar y te he visto sufrir Y he llorado, he sufrido Y hoy te vengo a decir que no dudes Que no pierdas la fe Pues la fe es en la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que tus ojos no ven Es nunca dudar, saber esperar Y simplemente siempre en Dios confiar He visto llorar, he visto sufrir Te he oído decir no puedo más Me duele saber que sigas así Tú sabes que siempre he estado aquí Para escucharte y aunque no has hablado Estoy llorando por ti Soy tu hermano, soy tu amigo Yo te he visto llorar y te he visto sufrir Y he llorado, he sufrido Y hoy te vengo a decir que no dudes Que no pierdas la fe Pues la fe es en la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que tus ojos no ven Es nunca dudar, saber esperar Y simplemente siempre en Dios confiar Música 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 En la Babilonia antigua Ciudad de la Babilonia Ciudad de grandes misterios Ahí vivía un gran profeta Y siervo del Dios eterno Daniel así se llamaba Consejero de los reinos Música 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 Príncipes y magistrados Lo miraban con recelos Lo miraban con recelo Buscando ponerlo en mal Conspiraron un acuerdo Que se postrara ante el rey Porque así querían verlo Música 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 A tan terrible ordenanza Taniel nunca le temió Solo al Señor de los cielos Su vida toda entregó Solamente en él confiaba Y la fe no le faltó Música Y echaron a Daniel Al foso de aquellos leones Por no cumplir el decreto Por no cumplir el decreto Que inventaron los traidores Pagaron un precio caro Se lo cenaron los leones Música Al otro día Darío Fue a ver que había sucedido Llego gritando a Daniel Estás ahí amigo mío Grande es este Dios viviente Quien siempre ha sido contigo Música Así como este varón Cristo quiere recordarte Que no quebrantes tu fe En esta lucha constante Como Daniel confió en Dios Tú también saldrás triunfante Música 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 Con mi vista hacia abajo Sin sonrisa en mis labios Con mis manos vacías Y mis pies ya muy cansados Cansado de buscar Alguien que sea como tú Sé que no debí dejarte Tampoco debí olvidarme Tampoco debí olvidarme Que para mí eres todo Que tú eres indispensable Perdóname Pues te dejé Aún sabiendo que me amabas No imaginé No imaginé Que estar sin ti La vida no es nada Música Hoy que me encuentro solo Y sin tener amor Música Que todos me han fallado Me doy cuenta Que tú nunca fallaste Que todos mis errores Perdonaste Y que no te puedo comparar Que nadie es como tú Porque maravilloso Eres tú Inexplicable Tu saber Incomparable Tu amor Insuperable Tu poder Rey de los reyes Mi ayudador Inagotable Se posee luz Inalcanzable Mi salvador Inigualable Indiscensable Para poder Ser yo muy feliz Música Hoy que me encuentro solo Y sin tener amor Música Que todos me han fallado Me doy cuenta Que tú nunca fallaste Música Que todos mis errores Perdonaste Música Que no te puedo comparar Que nadie es como tú Porque maravilloso Eres tú Inexplicable Tu saber Incomparable Tu amor Insuperable Tu poder Rey de los reyes Mi ayudador Inagotable Mi hermosa luz Inalcanzable Mi salvador E inigualable Indiscensable Mi salvador Mi salvador E inigualable Inigualable Indiscensable Para poder Ser yo muy feliz Música 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 Y la soledad aún me acompaña Mi valor se fue sintiendo miedo Y mi fuerza se siente cansada Estas serán mis palabras Antes de que tú llegarás Pero todo es diferente Desde que tú me acompañas Tú cambiaste mi lamenta en gozo Diste vida cuando muerto estaba Mi tristeza se tornó alegría El desánimo por la confianza Ya mi angustia se vuelve a consuelo La tormenta ya se ha vuelto calma Tengo fe, mis dudas ya se fueron Ay amor, ya no hay odio en mi alma Música Tú cambiaste mi lamenta en gozo Diste vida cuando muerto estaba Mi tristeza se tornó alegría El desánimo por la confianza Ya mi angustia se vuelve a consuelo La tormenta ya se ha vuelto calma Tengo fe, mis dudas ya no hay odio en mi alma Jamás jamás podré Jamás podré callar lo que tú hiciste con mi vida Porque si cae, mis dudas ya no hay odio en mi alma Porque si cayó yo, señor Las piedras hablarían Tú cambiaste mi lamenta en gozo Diste vida cuando muerto en gozo Diste vida cuando muerto estaba Mi tristeza se tornó alegría El desánimo por la confianza Ya mi angustia se vuelve a consuelo La tormenta ya se ha vuelto calma Tengo fe, mis dudas ya se fueron Ay amor, ya no hay odio en mi alma Tengo fe, mis dudas ya no hay odio en mi alma Pacientemente yo esperé en Jesucristo Y él escuchó mi oración Y se contó del corazón Y con todas mis fuerzas Y es porque nunca dudé de sus promesas Ahora me gozo en él Reconociendo su poder Y toda su grandeza Porque los que en Dios esperan Y les darán ahí las fuerzas Para que pierdan sus alas Y una grande recompensa En premio de tu obediencia Si te mantienes sin calma Cambié la contestación Por aquella petición Que hiciste con toda tu alma Si tú has pensado Si tú has pensado que ella es Y es porque nunca dudé de sus promesas Ahora me gozo en él Ahora me gozo en él Es muy larga la espera Recuerda siempre que Dios premia La paciencia Ya no convives solo en tu propia prudencia Mira que Dios es tan fiel Con tu confianza en él Que ya llené la respuesta Que ya llené la respuesta Al fin fundé mi casa En la roca firme y fuerte Para que no se caiga Y no me pase como antes Que sin yo darme cuenta En la arena la fundé Aunque era muy hermosa Aunque era muy bonita De nada sirve hacerla Pues muy poco duró Un día yo regresaba A mi casa por la noche El agua estaba fuerte Recibíe el aire soplaba Y me encuentro con que el viento Mi casa la tumbó Llorando amargamente Llorando amargamente Al cielo yo miraba Diciendo Padre mío ¿Qué hago? Dímelo Funda tu casa en la roca Funda tu casa en la roca Verás que todo cambia Verás que todo cambia Y así lo miro yo Funda tu casa en la roca Y ya todo es distinto Funda tu vida en Cristo Verás como es mejor Verás como es mejor Música Funda tu casa en la roca Funda tu casa en la roca Música Me dijo desde el cielo Música Verás que todo cambia Verás que todo cambia Y así lo miro yo Música Funda tu casa en la roca Música Música Y ya todo es distinto Música Música Funda tu vida en Cristo Música Verás como es mejor Música 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 Quise tener dinero Quise tener riquezas Y me fui yo perdiendo Por mi terca ambición Quise yo de este mundo Tener todo lo bueno Y mi vida fue lleno Cada día mal en peor Yo tomé el mal camino Para hacer mi fortuna Por hacerme un palacio Por hacerme un palacio Y sentirme yo el rey No pasó mucho tiempo Me hice muy diferente Fue cambiando mi vida Y mi forma de ser Se me fue la nobleza Me volví un hombre potente Siendo un hombre distinto Donde vine a caer Donde vine a caer Por querer ser más grande Y que nadie llegara A mi altura jamás Acabé con mi vida Me he cortado las alas Hoy no puedo volar Comprendí Comprendí que más fuerte Viene a ser la caída Cuando más alto estás Hoy yo sé Que si hay alguien Más grande Que en el cielo Él es dueño No más Que les quiero Da todo Y llegar a su altura Nadie podrá jamás Que el que quiera ser grande Primero antes que todo Se tiene que humillar Música Yo tomé el mal camino Para hacer mi fortuna Por hacerme un palacio Y sentirme yo el rey No pasó mucho tiempo Me hice muy diferente Fue cambiando mi vida Y mi forma de ser Se me fue la nobleza Me volví un hombre potente Siendo un hombre distinto Donde vine a caer Por querer ser más grande Y que nadie llegara A mi altura jamás Acabé con mi vida Me he cortado las alas Hoy no puedo volar Comprendí Comprendí que más fuerte Viene a ser la caída Cuando más alto estás Hoy yo sé Que si hay alguien Más grande Y que del cielo Él es dueño No más Que el esquí No da todo Y llegar a su altura Nadie podrá jamás Que el que quiera ser grande Primero antes que todo Se tiene que humillar Déjame Ya no te afanes tanto por tener dinero, por vivir mejor Tiendo tus beneficios aquí en esta tierra te olvidaste Dios Sabiendo que es el dueño de todas las cosas te olvidaste Él, que es dueño de tu vida y también cuando Él quiera la puedes recoger Me da tanta tristeza ver que a Jesucristo muchos olvidaron Dejándose llevar por cosas que este mundo les pone a su lado Les da fama y riqueza más nunca te dice que no comprarás Felicidad en tu alma y que cuando tú mueras nada te llevarás ¿De qué habría de servirte tantas cosas bellas que en la tierra tengas? Riqueza y posiciones jamás a tu vida le van a poder El día que estés tan solo llorando y sufriendo quitan la tristeza Que quizás un momento el alcohol te va a perder ¿De qué sirven dinero? ¿De qué sirven las joyas? Si por mucho que tengas jamás a tu vida le podrás comprar La dicha y la felicidad por mucho que la anheles y la quieras Que sin pedirte nada Cristo a ti te quiere robar Me da tanta tristeza ver que a Jesucristo muchos olvidaron Dejándose llevar por cosas que este mundo les pone a su lado Les da fama y riqueza más nunca te dice que no comprarás Felicidad en tu alma y que cuando tú mueras nada te llevarás ¿De qué habría de servirte tantas cosas bellas que en la tierra tengas? Riqueza y posiciones jamás a tu vida le van a poder El día que estés tan solo llorando y sufriendo quitan la tristeza Que quizás un momento el alcohol te haga perder De qué sirven dinero, de qué sirven las joyas Si por mucho que tengas jamás a tu vida le podrás comprar La dicha y la felicidad por mucho que la anheles y la quieras Que sin pedirte nada Cristo a ti te quiere Anhelo estar siempre contigo Y que siempre estés conmigo Porque tú eres la razón de mi existir Música Me he dado cuenta que sin ti yo nada soy Que todo me faltaría si no estuvieras tú Cada día que pasa tu ayuda más me hace falta Necesito tu calor para poder vivir Me he dado cuenta que sin ti yo nada seré Y que si tú no vas conmigo no podría yo vencer Eres mi fortaleza, el consuelo en mis tristezas Si tú no vas conmigo que sería de mí Si un día no puedo vivir Te necesito para poder ser yo muy feliz Las fuerzas me van a faltar Si tú a mi lado no caminas todo marcaría mal Contigo siempre quiero estar y de tu mano Cada día quiero caminar Anhelo estar siempre contigo Contigo y que siempre estés conmigo Porque tú eres la razón de mi existir Me he dado cuenta que sin ti yo nada seré Que si tú no vas conmigo no podría yo vencer Eres mi fortaleza, el consuelo en mis tristezas Si tú no vas conmigo que sería de mí Si un día no puedo vivir Te necesito para poder ser yo muy feliz Las fuerzas me van a faltar Si tú a mi lado no caminas todo marcaría mal Contigo siempre quiero estar y de tu mano Cada día quiero caminar Anhelo estar siempre contigo Que siempre estés conmigo Porque tú eres la razón de mi existir Rumbo a una pequeña aldea Caminaba el nazareno A visitar a un amigo Que se ha quedado muy enfermo Y antes de llegar al sitio Ya su amigo estaba muerto Cuando se acercó a aquel sitio Marta corre presurosa Y se postra dolorosa A los pies del nazareno Padre si aquí hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo Y al sepulcro caminaron Sobre la tumba una piedra Que a su orden la quitaron Marta dice cuatro días Así que fue sepultado No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Lázaro sal fuera dijo Y tembló el firmamento Se incorporó aquel canaver Lázaro ya no era muerto Soy resurrección y vida A los que me han aceptado Y es que muchos están muertos Y es por causa del pecado Pecador si tú creyeres También serás levantado Y es que muchos están muertos Y es que muchos están muertos Quisiera volar por el mundo y decir lo que siento Quisiera gritar a los cuatro vientos lo que siento yo aquí muy adentro Que desde el día que yo te encontré soy muy feliz Quisiera volar y decirles que soy diferente Y que me escuchara toda la gente porque no es emoción simplemente Sino que yo verdaderamente soy muy feliz Quisiera volar por lo más alto de los cielos Y decirles que lo que nadie pudo darme tú me diste Cambiaste todo y se me fue la soledad Quisiera volar y decirle a todos lo maravilloso y grande Que eres señor por lo que hiciste y que por mí en la cruz moriste Te aseguro que no lo podré callar Música Quisiera volar por lo más alto de los cielos Y decirles que lo que nadie pudo darme tú me diste Cambiaste todo y decirle a todos lo maravilloso y grande Que eres señor por lo que hiciste y que por mí en la cruz moriste Te aseguro que no lo podré callar Música 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 Cuando la fría se va Llega mi vida Llega mi alma y lleno por la mar Cuando ella no sienta el amor solo un gran vacío Cuando la vida ya no quiera vivir Que ella no pueda seguir Cuando haga tristeza y que no pueda reír Cuando haga necesidad Cuando lo que hay en mi corazón me haga llorar Cuando ella no sienta el calor solo sienta frío Cuando la prueba ya no pueda vencer Que ella no sepa crecer Cuando haga oscuridad y que no pueda ver Me levantaré Me levantaré por ti mi cruz yo llevaré Buscando la felicidad Con gozo siempre iré No importa la tormenta Porque se ven que tú la calmarás No importa si hay dolor Porque se ven que tú lo quitarás Con gozo siempre iré A través de pruebas que vendrán Porque yo vengo a ser más fuerte En mi debilidad Cuando haga necesidad Cuando haga necesidad Y en mi corazón me haga llorar Y en mi corazón me haga llorar Cuando yo no sienta el calor solo sienta frío Cuando en la prueba ya no pueda vencer Que ella no sepa crecer Cuando haga oscuridad y que no pueda ver Me levantaré por ti, mis gustos yo llevaré Buscando la felicidad, con gozo siempre iré No importa la tormenta, por ser que tú la calmarás No importa si hay dolor, por ser que tú lo quitarás Con gozo siempre iré, a través de pruebas que vendrán Porque yo vengo a ser más fuerte, en mi debilidad Señor Jesucristo Hoy vengo a decirte, que quiero escucharte Yo quiero servirte, porque estoy cansado de seguir así Sufriendo y llorando, porque yo me encuentro tan lejos de ti Señor yo te pido, que estés a mi lado Y así te suplir, que tomes mis manos Te entrego yo todo, no quiero seguir Con este vacío que deja este mundo tan dentro de mí Hoy vengo a pedirte que tú me perdones Y quiero decirte que no me abandones Solo no podía quitar la agonía Que aflige mi alma y borra mi alegría En ti solo hay gozo, ya no hay aflicción El dolor no existe y aún del amor Mi vida es muy triste, no quiero seguir Con este pecado que llena mi alma y me hace sufrir Señor yo te pido, que estés a mi lado Y así te suplico, que tomes mis manos Te entrego yo todo, no quiero seguir Con este vacío que deja este mundo tan dentro de mí Hoy vengo a pedirte que tú me perdones Y quiero decirte que no me abandones Solo no podía quitar la agonía Que aflige mi alma y borra mi alegría En ti solo hay gozo, ya no hay aflicción El dolor no existe y aún del amor Mi vida es muy triste, no quiero seguir Con este pecado que llena mi alma y me hace sufrir Hoy vengo a pedirte que tú me perdones Y quiero decirte que no me abandones Solo no podría quitar la agonía Que aflige mi alma y borra mi alegría En ti solo hay gozo, ya no hay aflicción El dolor no existe y aún del amor Mi vida es muy triste, no quiero seguir Con este pecado que llena mi alma y me hace sufrir ¡Gracias! Afuera de una cantina Estaba un hombre tirado Que amargamente lloraba Más nadie se imaginaba Lo que en voz baja y la hablaba Al Dios de los cielos Pedía le ayudara Ya llevaba mucho tiempo De que aquel hombre tomaba Y el alcohol lo trastornaba Y por causar ese vicio Sucedió que su familia Por sus malos tratos A él lo abandonara Se sentía desesperado Porque aquel vicio maldito Día y noche lo atormentaba Como no tenía dinero Porque ya no trabajaba Para calmar su vicio Siempre mendigaba Se sentía tan despreciado Sentía que no valía nada Que hasta pensaba en matarse Pero una voz le decía Alza tus ojos y mira Yo soy Jesucristo Y quiero ayudarte Al paso de un poco tiempo A Dios le entregó su vida Y con amor le servía Ya no sentía tristezas Tampoco sentía amarguras Que hasta pensaban Y aquel hombre que tomaba Ahora alegre cantaba Y en Dios se regocijaba Porque toda su familia al ver su vida cambiada A Cristo glorificaba Y de aquel vicio maldito que aquel hombre atormentaba Cristo lo quitó, ya no queda nada A Cristo glorificaba El ayer jamás olvidaré El día en que tú y yo decidimos darnos cuenta Es eterno, nunca termino, aunque más de mil veces El diablo intentó separarnos No lo logro Siempre te amaré Contigo estaré Y ante Dios prometo, sí, hasta la muerte que yo te cuidaré En ti confiaré Pues tú eres lo más bello que me ha tanto Dios Me di cuenta que era amor y que es mi amor Algo nuevo cada primavera Es mi amor Es eterno, nunca termino, aunque más de mil veces El diablo intento separarnos El diablo intentó separarnos Y confiaré Y confiaré Pues tú eres lo más bello que me ha tanto Dios Dios Siempre Siempre te amaré En ti En ti En ti En ti Te amame respondió Síbete Síbete Haz me Te amaré Rebelde Código icide Amación ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decirte una cosa Ya estoy cansado Cansado ya de la vida Que estoy viviendo Los problemas que me pasan Son demasiado Felicidad no he comprado Con mi dinero Quiero decirte una cosa Conozco un hombre Que me dio lo que el dinero No me ofreció Medio amor, gozo y paz También me dio nueva criatura Soy, dale tu vida Aquí estoy señor Te pido perdón Porque yo pensé Que el dinero era todo Queremos decirles, queremos contarles En esta canción Que felicidad Que felicidad Con dinero nunca pudimos comprar Que felicidad Solo Jesucristo nos la pudo dar Música Música De qué ha de servirle al hombre Riqueza y fama Riqueza y fama Música De qué ha de servirle al hombre Ganarse el mundo Riqueza y fama Si cuando Cristo lo llame No lleva nada Música De qué ha de servirle al hombre Si pierde su alma Música Quiero decirte una cosa Conozco un hombre Conozco un hombre Que me dio lo que el dinero No me ofreció Música Música Me dio amor, gozo y paz También me dio nueva criatura Música Dale tu vida Música Música Aquí estoy señor Te pido perdón Porque yo pensé Que el dinero era todo Queremos decirles, queremos contarles En esta canción Que felicidad Con dinero nunca pudimos comprar Que felicidad Solo Jesucristo nos la pudo dar Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hasta que un día cambió mi vida ¡Qué fácil fue! ¡Qué tonto fui! Sé que en lo que intenté sanar mi corazón Tiempo yo perdía Tiempo de buscar de Dios Que sin dudar mi triste voz Él escucharía ¡Gracias por ver! Pero pasó un tiempo Y no pude olvidar Seguí en mí la herida Lo pudo sanar Vivir buscando, queriendo, intentando Tratando ser feliz Hasta que un día cambió mi vida ¡Qué fácil fue! ¡Qué fácil fue! Sé que en lo que intenté sanar mi corazón Tiempo yo perdía Tiempo yo perdía Tiempo de buscar de Dios Que sin dudar su dulce voz Me respondería Tiempo yo perdía Tiempo yo perdía Tiempo yo perdía Tiempo yo perdía Una tarde en el mes de diciembre Ignorando fatal aventura Seis varones en una barquilla Resignados salieron de Cuba Fue Santana, Laredo y los otros Que en el mar se jugaban la vida En su furia la mar tempestuosa Envolviéndolos cada momento Fue Santana y le hablo a sus amigos Desafiando la furia del viento Aseguren sus almas les dicen Porque yo preparado me encuentro Un estruendo se oyó en el espacio Alumbrando todo el mar Caribe La barquilla chocó en una roca Y en la roca quedaron con vida Seis varones en una tormenta Por poquito y perdían la vida Siete días en la roca pasaron Angustiados con el alma herida Y Laredo sintiendo la muerte Intentaba quitarse la vida No desmayes, Santana le dice Que mi Dios sus promesas no olvida Esa noche cinco almas llorando Se entregaron a Dios humilladas Y mi Cristo libertó sus vidas Sepultando en la mar sus pecados Y con sangre por siempre sus nombres En el libro quedaron grabados Una cosa me resta decirles Que mi Dios es un Dios justiciero Al momento más desesperado Aparece de pronto un pesquero Rescatando a los seis navegantes Dando gloria al Señor de los cielos Allí en los tiempos antiguos Vivía un hombre que era justo Noé así se llamaba Y a los hombres alertaba Que dentro de poco tiempo Un diluvio se inspiraba Porque el Señor había visto Que el corazón de los hombres Pensaba solo en maldades Y que por sus necedades Dios ya había determinado Borrar sus iniquidades La gente nunca hizo caso Y de noé se burlaba Más el paciente esperaba Mientras el arco acababa Donde se refugiaría Cuando el diluvio llegara La burla de aquellos hombres Se convirtió en gran lamento Se convirtió en gran lamento Al ver que el agua caía Y que no estaba dentro La gente se arrepentía Pero ya no era el momento Hoy como en aquellos tiempos Como no he predicamos Que dejen su mal camino Porque Dios viene a juzgarnos Y aquel que no se arrepienta Nadie más podrá salvarnos Dejen con un prójimo Y que no habrás hecho O sea, quéaponés O sea, qué dicen Que dejen con un tren Y que dejen con un dragón Jamás me había puesto a pensar En lo grande y en la inmensidad De tu amor verdadero Que llevó toda la iniquidad Y pagó la culpabilidad De todo el mundo entero Por nosotros dejó el cielo azul Vino el mundo para darnos luz Para darnos la vida Y de pronto empecé a recordar Vi de espinas su frente rodear Vi sus manos y pies traspasar Aquellos clavos Vi su rostro de amor y bondad Su costado y su espalda sangrar No aguanté y me puse a llorar Recordé que la Biblia dice que a los suyos vino y no le recibieron Que le despreciaron y le condenaron en aquel madero Que hasta fue molido Y azotes le dieron Recordé Que fue abofeteado, herido y maltratado Y le escupían la cara Y que por amor el peso de la cruz Llevó sobre su espalda Y allí le clavaron Y aún así decía Perdónale Señor Perdónale Señor Y a nosotros dejó el cielo azul Vino el mundo para darnos luz Para darnos la vida Y de pronto empecé a recordar Vi de espinas su frente rodear Vi sus manos y pies traspasar Aquellos clavos Vi su rostro de amor y bondad Su costado y su espalda sangrar No aguanté y me puse a llorar Recordé Recordé Que la Biblia dice Que a los suyos vino y no le recibieron Que le despreciaron y le condenaron en aquel madero Recordé que fue abofeteado Recordé que fue abofeteado, herido y maltratado Y le escupían la cara Y que por amor Y que por amor el peso de la cruz Llevó sobre su espalda Y allí le clavaron Y aún así decía Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor El cielo no se gana siendo bueno El cielo no se gana con acciones Tú puedes asistir siempre a la iglesia Cantarle a Dios o darle todo al pobre Tus obras no te llevarán al cielo Para llegar ahí hay que esforzarse Dejar a un lado la pena y el miedo Y a Jesucristo tu vida entregarle No quiero imaginar Donde despertarás Cuando cierres tus ojos En este lugar Querrás volver el tiempo Y volver a empezar Y volver a empezar Pensarás que es un sueño Y querrás despertar Pero ya no podrás Comenzar otra vez Tú tuviste tu tiempo Y tu tiempo se fue Y quizás tú recuerdes También mi canción Cuando yo te decía Que era necesario Darle el corazón Música El cielo no lo ganas por ser pobre El cielo no lo ganas por ser rico Tampoco es una herencia de tus padres Borraza, religión, religión o sacrificios Tus obras no te llevarán al cielo Para llegar ahí hay que esforzarse Dejar a un lado la pena y el miedo Y a Jesucristo tu vida entregarle No quiero imaginar No quiero imaginar Donde despertarás Cuando cierres tus ojos En este lugar Querrás volver el tiempo Y volver a empezar Pensarás que es un sueño Y querrás despertar Pero ya no podrás Pero ya no podrás Comenzar otra vez Tú tuviste tu tiempo Y tu tiempo se fue Y quizás tú recuerdes También mi canción Cuando yo te decía Que era necesario Darle el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La vida sin ti No es igual Solo en ti es que puedo Yo confiar Yo iría donde fuera Si conmigo vas Siguiendo tus pasos Seguro puedo estar Dejar de confiar en ti Jamás Jamás Tú eres fiel Y sé que en realidad Si todos me fallan Tú no fallarás Pues me has demostrado Tu amor y tu bondad Tú te entregaste Llevaste mi Jesús Por amarme Por amarme Por amarme También llevaste Y hoy te agradezco Por amarme 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 Dejar de confiar Por amarme 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 Dejar de tu amor Por amarme No podria pagarte yo Oh, ohm Oh, oh, oh Cuando ya la sangre no corren mis venas Y mi corazón deje de palpitar Y el último aliento de vida se va a guiar Sé que ya mi vida llegó a su final Cerraré los ojos aquí en este mundo Pero allá en el cielo voy a despertar Tal vez me lloren porque ya mi cuerpo Aquí en esta tierra ya no lo verán Pero yo les dejaré aquí mis canciones Y sé que al oírlas me recordarán Y aunque ya no van a escucharme cantarlas Sepan que en el cielo volvería a cantar Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando me guía minas cuentas Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morirme es ganancia Sé que en esta vida solo voy de paso Sé que un día de nada Que un día de este mundo me tengo que ir Y cuando esto pase no quiero tristezas Quiero que contentos Quiero que no lloren Quiero que no lloren Cuando me guía minas cuentas Cuando me guía minas cuentas Y el morirme es ganancia No me guía minas cuentas Y el morirme es ganancia Y el morirme es ganancia O sea que no lloren Quiero que me guía minas cuentas Y el morirme es ganancia Perdona, me dejé llevar, caí en lo mismo una vez más Mi sueño se me fue en verdad, porque mi conciencia me decía estás mal No quiero así continuar, que a veces el tiempo quiero regresar Y todo lo que hice mal, borrar de mi vida y que nada sea igual Pero no puedo volver al pasado, ni cambiarlo Y ese dolor te me causa la herida, no puedo ya aguantarlo Es muy difícil olvidar, cuando está lleno de recuerdos Cuando lo que ha salido mal, solo te trae remordimientos Que me canse de comprobar, si el tiempo cura las heridas Hoy señor te vengo a buscar, para que tú sanes la mía Música Perdona, me dejé llevar, caí en lo mismo una vez más El sueño se me fue en verdad, porque mi conciencia me decía estás mal No quiero así continuar, que a veces el tiempo quiero regresar Y todo lo que hice mal, borrar de mi vida y que nada sea igual Pero no puedo volver al pasado, ni cambiarlo Y ese dolor, no puedo ya aguantarlo Es muy difícil olvidar, cuando está lleno de recuerdos Cuando lo que ha salido mal, solo te trae remordimientos Ya me canse de comprobar, si el tiempo cura las heridas Hoy señor te vengo a buscar, para que tú sanes la mía Música Y es muy difícil olvidar, cuando está lleno de recuerdos Cuando lo que ha salido mal, solo te trae remordimientos Ya me canse de comprobar, si el tiempo cura las heridas Hoy señor te vengo a buscar, para que tú sanes la mía Música Tengo una casa, diferente allá en el cielo Tengo una casa, diferente a las demás Donde por siempre voy a morar, donde jamás volveré a llorar Tengo una casa, diferente a las demás En la mansión donde voy a estar, fue hecha de oro, muy especial Perlas, diamantes en su portal, y calles de oro y mar de cristal En la mansión donde viviré, feliz por siempre me gozaré Y cada vez caeré, a Jesucristo yo miraré Música 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 Antes de conocerte estaba perdido Antes de conocerte era un pecador Música No me importaba nada, pasé a lo que deseaba Música Y destruía por dentro mi corazón Música Solo y triste vagaban, antes de tu llegada Música Pero cuando llegaste todo cambió Música Jesús le diste a mi vida luz Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón Y ahora canto esta canción Música Ahora que te conozco Ahora que te conozco Ahora que te conozco Ahora que te conozco Soy muy feliz Música Ahora que te conozco 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 Soy muy feliz Música 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 Crecí detrás de un arado, me crié trabajando el campo, mas yo nunca me avergüenzo de haber nacido en un rancho, allá tengo a mi familia y a gente que quiero tanto. Música Música Era un lugar muy humilde, yo nunca voy a olvidarlo, ahí aprendí que se siente andar sin ningún centavo, por eso unos te desprecian y otros te miran pa' abajo. Música 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 El lugar donde yo vivo es tan diferente a mi rancho, de que yo lo más querido. Y aquí me busque un trabajo, Dios tanto me ha bendecido Eso no voy a negarlo El hombre que vale mucho, no es porque cargue dinero Dios pesa los corazones, Él sabe que hay en tu pecho Los que guardan pura envidia, no salen del agujero Aunque tengo muchas cosas, todo lo tengo prestado Tengo los pies en la tierra, también yo vengo de abajo Para mí el rico es mi amigo, y el pobre ese es mi hermano ¡Gracias!